Música Bueno, esta asociación surge en el año 2002 y nuestro principal objetivo es facilitar la práctica de este arte marcial, de este budo japonés a toda la zona norte y concretamente a todos los habitantes de San Sebastián de los Reyes. Bien, nuestra filosofía y la filosofía del Aikido es practicar un arte marcial antiguo y a la vez moderno que no tiene ningún espíritu de competición. Es simplemente la práctica como una forma de vida, como un entretenimiento y como un ejercicio que puedes realizar el resto de tu vida, adaptable a todas las edades y a cualquier persona que quiera venir. La historia de nuestra asociación es muy sencilla. En el 2002 empezamos a funcionar, hemos ido creciendo poco a poco, hemos ido cambiando de sitios y al final encontramos un acomodo en esta ciudad, nos ha ayudado bastante, hemos ido creciendo, trayendo a grandes maestros y creemos que podemos hacerlo mejor en el futuro. Y sobre todo, como decía, dar la oportunidad de practicar esto a todos los habitantes. Nuestro principal hito, el que todos los años repetimos encantados, es el curso que da el maestro Roberto Sánchez, sexto dance, sihan, un alto grado dentro de nuestra asociación y del Aikido mundial. Y bueno, ese es nuestro hito principal, el curso que se repite ya desde hace siete años aquí en San Sebastián de los Reyes. Bueno, poquitos, somos unos 25 socios, cambiante, porque ahora también el tema del COVID ha dejado a mucha gente en casa, pero nuestro objetivo también es acercar esto también a los jóvenes, a los chicos jóvenes, a todas las edades, como digo, pero principalmente que lo conozcan los jóvenes, porque creemos que tiene unas virtudes que son buenas para la educación de los chicos y toda la etiqueta y la marcialidad que aporta este arte, pues creemos que es muy bueno para la gente más joven. Pues muy fácil, buscáis en internet, Aikido San Sebastián de los Reyes, nuestra asociación se llama Soshin Sakai, que es un nombre complicado, pero fácil de recordar por otro lado. Es muy fácil, buscáis en internet, estamos en los primeros en las listas, la Asociación de Clubs Deportivos de San Sebastián de los Reyes, que también os han ayudado muchísimo, podéis ir por ahí y también os direccionarán encantados. Bueno, desde la asociación Soshin Sakai Aikido os esperamos para entrenar con todos los compañeros y crear un buen ambiente. Aquí lo único que vais a encontrar es gente que quiere practicar, que no quiere problemas y que lo único que quiere es hacer una actividad que le llene en su vida personal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!